Quienes también se pronuncian, señor director, son los directores de las instituciones educativas. Hoy José Carlos Espinosa va a hacer un collage de la entrevista que le hiciera Rosy Mendoza al director del Santana, al director del Colegio Andrés Avelino Cáceres, del John F. Kennedy. ¿Qué dijeron? Pero solo la parte importante. ¿Qué ellos dicen? Ellos no se lavan las manos, no, no, no. Ellos ponen reglas también. Pero no olviden que ellos pueden hacerlo dentro del colegio. O sea, yo maestro, yo puedo hacer en mi aula, no lo que quiero, pero sí poner orden y enseñar bien. Saliendo ya yo no tengo responsabilidad. El director tampoco. O sea, el director de la puerta del colegio para adentro tiene responsabilidad. Pero de la puerta del colegio para afuera es la responsabilidad de su hijo y usted, como padre de familia. ¿Qué dijeron los directores? Que no se lavaron la mano, no, 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 no. Ellos han hablado con propiedad. Ellos son maestros. Yo lo sé porque yo también soy maestro. Entonces, vamos a escuchar lo que dijeron los directores de las instituciones educativas de la provincia. Si bien es cierto que nosotros no podemos resolver todos los problemas de nuestros estudiantes, sobre todo en caso de indisciplina, corresponde también a los padres de familia. Desde acá haciendo un llamado a todos los padres de familia, ya, de nuestra institución y de todas las instituciones educativas. Porque los padres de familia en sí, en esencia, son ellos los responsables de la conducta de los hijos dentro de la casa y fuera de la casa. Y a veces echamos la mirada o echamos, medimos la distancia y decimos, ¿qué está haciendo la escuela? ¿Qué está haciendo el colegio? Cuando hay muchas cosas de estas, corresponde, ya, a la actividad misma de la familia. Entonces, a través de este medio voy a invocar bastante, señores padres de familia, colaboren, ya, instruyan desde su casa, ya, aconsejen a sus hijos, ya, que sepan distinguir qué es lo que tienen que hacer como estudiantes y qué es lo que no tienen que hacer, sobre todo aprender a rechazar, ya, aprender a decir no. Muchas veces hay jóvenes que de repente inocentemente están siendo conducidos por estos grupos que se están formando. Respecto de justamente las imágenes que hemos podido ver, ¿ustedes han podido identificar a los alumnos de su institución? ¿Ya los han identificado? Sí, tenemos identificados, no a todos, pero sí a un grupo y que a veces entre ellos guardan cierta, cierta, va a un siglo así, hermetismo y que no dejan que se identifique a todos, sino simplemente a ellos nomás, como que asumieron toda su responsabilidad y si se les pregunta, ¿y quién era tal, el que está acá, el de espalda? Y ellos dicen, no sé, profesor, no lo conozco, o sea que, pero sabemos de que cuando existen este tipo de amistades, ellos se conocen, ya, sino que... ¿Identificados ya, ustedes qué acciones han tomado? A ver, en primer lugar hemos llamado a los padres de familia, ya, a los padres de familia, a través de la oficina de TOE, hacemos llamada para que los padres tengan conocimiento de ello, porque ha habido momentos en los que hemos invocado al padre de familia y el padre de familia, disculpen, pero yo no sé, yo envío a mi hijo temprano y regreso a la hora, en la noche, porque muchos de ellos aducen, pues, de que están trabajando y que no tienen el tiempo disponible como para poder saber incluso qué están haciendo sus hijos en las aulas. En las instituciones educativas estamos realizando los, podemos decir, los pasos, lineamientos necesarios, ¿no?, para poder nosotros disminuir. Es algo, lo que está sucediendo en el entorno afuera, ya es una problemática social, pero con las entidades necesarias se está buscando gestionar, disminuir, apoyo, un trabajo continuo, ¿no?, es el mujer chincha, la comisaría, la gobernación, y una institución, y con las demás instituciones, haciendo lo posible, ¿no?, para que esto disminuya. Directora, cuando ustedes han podido visualizar esos videos que circulan en las redes, ¿ustedes han podido identificar a estos jóvenes, me refiero a los de su institución específicamente? Sí, nosotros ni bien hemos tenido conocimiento, se ha identificado a los estudiantes, y al identificarlo, inmediatamente a los estudiantes les llaman reflexión, y sobre todo trabajar con los padres de familia, para que ellos asuman la responsabilidad y ese seguimiento. Luego, hacemos las acciones tutoriales, para que los tutores orienten sus temas, para que los estudiantes reflexionen sobre ese tema, lo que es violencia, bullying, pandillaje, sobre estas situaciones. Ustedes, como directivos, ¿no?, de repente han sostenido una reunión con los profesores, con los tutores, ¿no? Ah, buenos días con todos. Miren, nosotros a nivel de directivos no solamente estamos coordinando con los, este, con los demás, este, integrantes de la comunidad, sino que nos hemos organizado para poder salir nosotros también a las calles. Todos los alrededores del colegio estamos directivos, jerárquicos, cuidando, porque como nosotros conocemos a los chicos, podemos identificarlos fácilmente, y ya eso solamente es una manera de disuadir a los jóvenes. Más bien, quisiera aclarar sobre lo que está pasando. Miren, esta es una problemática, como ya decía la directora, de tipo social. Son situaciones que vienen pasando a nivel nacional y, por ende, la provincia de Chincha y, como consecuencia, también en nuestro colegio. De tal manera que, a través de ciertas acciones, también quiero comunicar a los padres de familia que estamos ya, este, realizando, ya no implementando, sino realizando acciones que permitan el control dentro de la institución educativa. Tal es así el control desde la puerta y también el ingreso de algunas situaciones que, de repente, situaciones de alarma o de emergencia de las señoritas estudiantes para prevenir la violencia en la escuela, que es necesario. Y para ello, pues, se implementa con el tema de los auxiliares, docentes, directivos, de tal manera tener un buen control dentro de la institución educativa. Pero no solamente ellos, sino también con las autoridades de manera multisectorial para poder concretar el trabajo respectivo. Apoyo a la policía, que le hemos solicitado a que en las horas puntas estén allí con nosotros, en la zona rígida, y también con serenazgo de igual manera, ¿no? Y solicitar también el semáforo, que hace mucho tiempo lo hemos solicitado afuera de la institución educativa. Pero aquí hay un llamado a los padres de familia. La educación, si bien es cierto, es en casa, es cuestión que determinen también internamente en casa sus lineamientos, sus normas, porque ahí se dan los fundamentos. Nosotros, como docentes, podemos promover, podemos fortalecer el trabajo a través de charlas, de sensibilización, pero también queremos el apoyo de los padres de familia en este sentido para trabajar de manera coordinada y articulada para poder, digamos, reducir esta violencia que se está dando a nivel nacional. Bueno, hoy estamos con unas ganas tremendas de hablar de este tema, pero la producción me dice que el tiempo es oro. Ayer hemos hecho dos horas de noticias y gracias a ustedes por vernos porque nos dicen que en el vivo seguía la gente conectada viendo nuestro noticiero. Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Nosotros queremos hacer todo el día noticias, pero así es, pues, ¿no? Tenemos un horario que cumplir y normas también que respetar, como es la publicidad. Y hablando de la publicidad, vamos a nuestra primera pausa comercial del programa. No olvide que nuestro número WhatsApp del canal está activado las 24 horas del día. Es el 958-521-888 para que usted nos envíe sus mensajes, nos envíe toda la información que usted desee, pues, compartir con nosotros. Ya lo sabe, 958-521-888. Además, no olvide que nosotros tenemos, pues, tenemos la aplicación Chincha TV. Descarga el Play Store y ponnos en tu celular. Puedes estar con nosotros 24-7. Así que ya sabes, a descarga, Chincha TV, busque el ícono que es el pescadito, el pescadito que está acá en ese pescadito, volteado de color azul y tenlos en tu celular. Ya lo saben. Bueno, Visual Creativa La Academia continúa con las inscripciones para este 19 de junio que continúa un nuevo grupo del nivel básico en intermedio si has estudiado, de repente, de oratoria para que te expreses con propiedad y logres mejorar tu comunicación oral en el aula. Así que vamos con esta invitación que te hace Visual Creativa La Academia. Domina tu mente. Supera tus miedos. Taller de oratoria en Chincha. Aprenderás a prepararte para una presentación en público. Entonación de la voz. Postura. Podrás identificar tus muletillas y tics nerviosos. Además, cómo persuadir al auditorio. Inicio del taller de oratoria en Chincha. Inicio inmediato. Ubícanos e inscríbete en Calle Grau 547, primer piso, Chincha Alta. Informes al 985-354-696. Y recuerda, todo está en la mente. Tú tienes el control. Taller de oratoria en Chincha. Con Visual Creativa La Academia. Fabricio, ¿me pasas? ¿Lo tienes? Para darle a Mireia. ¿Te lo pasas a usted? Sí, sí, urgente, urgente. Y también, no olvides de que Mundo Bebé Chincha. Mundo Bebé Chincha tiene lo mejor para tu bebé. Trae novedades muy pronto. Esta es la invitación. En Mundo Bebé Chincha. El lugar perfecto para el engreído de casa. Línea bebé. Mecedoras originales para tu bebé. Caminadores. Gimnasios. Accesorios en general. Y de todo para tu bebé en Chincha. Ubícanos ahora en nuestra nueva tienda. Avenida Benavides 319, segundo piso, Chincha Alta. Nuestros productos son seguros e innovadores para niños. Ubíquenos en nuestro fanpage o al WhatsApp. 985-354-696. Mundo Bebé Chincha. El lugar perfecto para el engreído de casa. Así es, amigos. Y ya estamos con toda la programación del canal. Y Mundo Bebé, como está en la calle Benavides, ahora donde mucha gente concurre, nos dicen que cada fin de semana, los sábados, en las tardes, tendrá un super show en la calle Benavides para el engreído de casa. Así que ya lo sabes. Todos los sábados tienen activación en Mundo Bebé Chincha. Nos vamos al corte primero del programa. No se mueva. Vienen los casos de dengue, que tampoco queremos dejarlo atrás. Luego del corte. Botica y Perfumería de Arcángel. Dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa. Te llevamos lo que necesites. Estamos contigo. Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel. Dedicados a tu salud. ¡Suscríbete al canal!